Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Jus, ¿qué tal estáis? Muchos de vosotros me estáis preguntando por el tema de Antonio David Para los que no lo sepan, Antonio David ha perdido el norte en directo Ha gritado a Francisco en directo de una manera totalmente desproporcionada Ha hablado fatal de una compañera, faltándole el respeto absolutamente Que además creo que lo que realmente está es reventado Porque esta compañera la ha ganado en directos coincidiendo Y ha dicho auténticas barbaridades, de verdad lo digo Por no hablar del tema que le toca, que es hablar defendiendo a su hija Y hablar del show ridículo que está montando con su expareja mediáticamente Pues es mejor intentar hacer un correbeidile hablando de otros temas Faltando respeto para que la gente hable de esto en vez de tus miserias Y luego también a mí me ha ofendido una cosa muy grande Y es como ataca al oficio de youtuber Diciendo que si los youtubers ganan 30.000 euros a su costa Que yo creo que este tío no sabe ni lo que habla Él mismo sabe perfectamente que eso es mentira Porque él tiene su contador ahí con sus pocas visitas Y sabe lo que se gana y lo que no se gana Pero luego encima tiene la cabeza llena de serrín Diciendo que hay youtubers que pueden comprar los seguidores Yo de verdad es que no quiero ni perder el tiempo Cualquier persona que se le ocurra eso al día siguiente despierta sin canales Porque está totalmente penado y totalmente contrario a la normativa Y está totalmente además fácil de seguir Y eso es que eso no existe Pero tiene la cabeza con tanto serrín Que la pregunta es ¿Quién le está llenando la cabeza de serrín? ¿Cómo se llama paleto los demás? Y el que está quedando como un paleto es él en directo Que se siga describiendo Que la gente vea el carácter que gasta este señor En ese sentido hay que estar hasta contentos Pero no se puede hacer tanto el ridículo en un directo Como lo que ha hecho ayer este sujeto Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse Beso enorme de corazón Y viva el Youtube, viva el ser Youtuber, de verdad Ayer hicimos un directo, después de nuestro directo En Narazanes y en Juanjus Y qué bien lo pasamos Sin hablar de polémicas Y casi 20.000 visitas ya tiene Un directo limpio Sin hablar de porquerías De verdad Nos vemos en un próximo vídeo de Ojo Chao, chao